Creo que Gareth Bale lo está haciendo muy bien, está ayudando mucho al equipo, ha marcado muchos goles, ha pasado muchos balones para marcar, a lo mejor no está tan bien como en Tottenham, pero es un jugador muy importante para nosotros y lo está haciendo muy bien. No creo que esté siendo egoísta, como has dicho, está intentando jugar para el equipo, probablemente sea el que más asistencia se ha dado durante la liga, no me parece que sea egoísta. Quiere marcar, quiere pasar, así que no creo que eso sea un problema. Está claro que Cristiano está decepcionado con nuestras dos últimas derrotas, no solo Cristiano, todo el equipo, no nos lo esperábamos, pero el fútbol es así. Hay que valorar a los otros equipos y hay que darles el crédito que se merecen al Barcelona y al Sevilla, si no el fútbol no sería interesante. A veces se gana, a veces se pierde, evidentemente todos estamos decepcionados. Sobre los pitos a Cristiano el otro día, los fans, tantas veces en esta temporada y en la temporada anterior, han demostrado que les gusta mucho y que les respetan mucho. Así que a lo mejor no es un mal momento que haya sucedido el otro día. Realmente no cambia nada. Nosotros no necesitamos que esto sea un gran incidente. Estoy seguro de que mostrarán otra vez que les gusta, como tantas veces. Cristiano respeta a los fans y lo compararía como con un matrimonio. A veces hay días mejores y a veces hay días peores, pero lo importante es quererse.